Más de 30 niños participaron de esta actividad que se organizó en el CENCINAI en Palmar Norte en el Cantón de Osa. Las encargadas de esa institución se mostraron muy contentas y hacen un llamado a seguir celebrando este tipo de actividades para que no se pierdan esas tradiciones. Dentro de la institución, celebrando para que a los niños no les pase desapercibido, son fechas muy, muy importantes. Contarle a los niños toda una historia adaptada a ellos de nuestro descubrimiento hace más de 500 años, pues yo considero que es un acto que no se debe jamás de obviar, sino que se debe de celebrar para que ellos siempre mantengan eso. Es un conocimiento que hay que ir tras pasando de generación en generación y esta vez nos toca con ellos. Y bueno, gloria a Dios, porque ahora tenemos no solamente preescolares, sino también escolares, que ya tienen un poco más de conocimiento con respecto a lo que es el descubrimiento de América. También se contó con la participación de los padres de familia, quienes ayudaron en llevar a sus hijos a esta celebración. Muy contentos porque siempre que invitamos a los padres a celebrar una fecha tan importante como esta, ellos nos ayudan, nos vienen y nos comparten con sus comidas, con sus trajes lindos a los niños y eso nos ayuda a que los niños vayan creciendo con una cultura diferente, que vayan conociendo otras nuevas culturas. Los pequeños lucieron diferentes trajes de diversos países durante la actividad que realizaron en este lugar. Sí, se les pidió a los padres que trajeran una comida de cada cultura. Hay pejiballes con mayonesa, hay patacón con frijolitos, hay picadillo de papa con carne molida, tortillitas, gallos con queso, hay atol de maíz, tamales de cerdo, también tenemos pancito casero y muchas cosas más que nos han traído los papás. Entre los trajes representativos a la cultura, ¿cuáles podemos ver el día de hoy? Tenemos un alemán, tenemos una colombiana, tenemos indios, tenemos una negrita muy linda de limón, tenemos ticos de guanacaste. Años anteriores realizaban un recorrido por las principales calles de la comunidad, pero en esta oportunidad se tuvo que suspender y realizar dentro de la institución porque las condiciones del tiempo no lo permitieron. Este tiempo que el clima ha estado tan cambiante, de verdad, muchos niños se nos han enfermado y algunos que tenían mucho deseo de participar no lo podían hacer porque estaban enfermitos. Entonces, la mayoría estaban en esa situación, entonces mejor decidimos hacerlo aquí en Tramuros, dentro de la institución, para que los chiquitos no se expusieran al mal clima. En el CENCINEI esperan continuar llevando a cabo esta actividad. ¡Gracias!